Si hemos salido, puede ser que hoy hemos recibido críticas, me han contado que Silvio Valé, que es un tal Silvio Valé, ya lo conozco de este tipo, que ha referido muy mal de nosotros, que es lo que no lo hace de malo, yo creo que lo hace de ignorante, ¿no? Porque agarro un micrófono y es recontra vivo, yo lo he escuchado un par de veces, no sé quién es, personalmente no lo conozco, yo lo he escuchado un par de veces en las radios, para mí es un parado, es un parado que habla porque tiene boca, se cree es macho, se cree vivo porque está ahí, pero nunca va a los estadios, no es capaz de decirte lo mismo que habla por las radios, no es capaz de decirte lo de frente, para mí es un idiota que no deberíamos darle tanta importancia, no depende de si nos pegamos o no, y si no lo hacíamos es porque otro equipo es mejor que nosotros, y si lo hacíamos es porque somos nosotros, hay que tomarlo con tranquilidad porque sé que le ha molestado mucho a la gente de cada equipo a esos comentarios, y sé que ha sido de él, y mejor hay que considerar nuestro trabajo y dejar que la gente hable, no vale mucha importancia a ese tipo de gente que se quiere hacer importante por simplemente criticar sin base, ¿no? Podemos cerrar la nota diciendo, como se dice normalmente, ¿no? Sancho, ladran, señale que avanzamos. Sí, sí, porque yo no me acuerdo que hayan hablado tanto como ahora, me parece que no son todos, hay otros que también creo que sí les interesa el fútbol y hablan del fútbol como tal, o sea, quién está mejor y quién no lo está, ¿no? Pero sí, por lo que me contaron, pues es lamentable, ¿no? Que se refieran así de cualquier profesional, no solamente de pelear, yo creo que cuando alguien habla así de cualquier profesional, es un descapacitado mental, o sea, porque no entiendo otro objetivo que yo le pueda dar, ¿no? A mí me da bronca, como te repito, no necesariamente es por ser verdad, sino porque creo que todos nos merecemos un respeto, todos, todos, todos. Te puede gustar, no te puede gustar mi trabajo, pero debo argumentar lo que estoy hablando, no solamente porque tener un micrófono y hablar misuras y esto que lo otro, por radio, este, creer que tengo razón, ¿no? Porque yo hablo, 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 hablo y hay nadie que me refute. Así es muy fácil, ¿no? Sí, yo como mi niño... Ignorante, bueno, ignorante... Yo como mi niño que tiene... Yo no lo pondría a su academia, ni tendría academia para ponerlo, ¿eh? A gente que escupe, da manotazos, da cachetadas, y lo ve todo el mundo, ¿eh? Nada más le digo al señor, le hago otro... Ya no va a hablar más de... Ah, y voy a hablar, ¿sabes cuándo? El primero de diciembre, cuando termine el torneo. Ahí voy a hablar. El primero de diciembre. Lo voy a dejar ahí nada más. Ok, ahí está, entonces, la respuesta de Silvio Valencia ante esta entrevista que yo tuve oportunidad de escuchar. Está muy importante hoy, ¿no? Que hablan de mí. No lo he escuchado a Piero, a Alba, a Reynoso. No me dan bola esas personas. ¿Por qué, no? Porque están pensando en su trabajo, ¿no? Quieren solamente decir, a fin de año vamos a hablar nosotros saliendo campeón. Y allí yo debería hablar, ¿no? Lo han buscado, obviamente, lo han picado. Lo han dicho, vaya, va a ver... Es como que yo vaya donde diga, ¿no? Este, ¿qué te parece? Bueno, hermano, pero bueno, ahí está, pues. Bueno. Ha hablado de mí. Eh... Le vamos a dar más bola, ya. Listo, Silvio, está contestado el asunto. A ver, eh...